Bienvenidos a Todo Balón, de una vez arrancamos con las últimas noticias sobre el fútbol boliviano. Por la fecha número 13 del torneo clausura 2022 en Bolivia el día de ayer en la tarde en Cochabamba, el conjunto de Atlético Palmaflor recibió a Guavirá, donde el local se llevó la victoria, ya que Palmaflor venció por dos goles a cero al conjunto cruceño. Después se enfrentaron Real Tomayapo contra The Strongest. En esta ocasión el conjunto visitante se llevó la victoria, ya que el cuadro gualdinegro se impuso 1 a 0 ante el cuadro tarijeño. Y el último partido de la jornada de ayer fue el de Blooming contra Universitario de Sucre en Santa Cruz, donde ambos no se pudieron sacar ventaja ya que el partido terminó 1 a 1. El día de hoy se juegan los últimos partidos de la fecha número 13 del clausura en Bolivia, con los partidos de Bilzerman contra Aurora a las 3 de la tarde en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. Después estarán jugando Independiente Petrolero contra Always Ready a las 5 y 15 de la tarde. El último partido cerrando la fecha número 13 será el de Oriente Petrolero contra Nacional Potosí a las 7 y media de la noche en Santa Cruz. El conjunto gualdinegro festejó la dura victoria 1 a 0 sobre Real Tomayapo en la ciudad de Tarija. Y esto fue lo que compartió por sus redes sociales el jugador del cuadro gualdinegro, Esparza. Otra victoria importante para seguir arriba. El tigre más líder que nunca, ya que esta es la foto del plantel gualdinegro en el vestuario del cuarto centenario, después del triunfo que lo mantiene al tigre en lo más alto de la tabla de posiciones del clausura. El presidente de The Strongest festejó el triunfo de su equipo en Tarija con lágrimas, ya que tras la llamada de su señor padre felicitando al titular del gualdinegro Héctor Montes, rompió en lágrimas de emoción festejando la victoria del tigre en Tarija. Denilson Ramallo, el jugador de Palmaflor, comentó lo siguiente después de la victoria de su equipo. Muchas gracias, creo que se hizo lo que se tenía que hacer para ayudar al equipo y por fin se quedaron los tres puntos en casa. Recordale a la gente, ¿de qué equipo vienes? ¿Es tu primer año? ¿Cuánto tiempo vienes en Palmaflor? Sí, la verdad que sí, el año pasado estuve jugando Simón Bolívar en Deportivo Chalon de Oruro y de ahí los dirigentes me hablaron para venir acá y fue una linda oportunidad, ¿no? Creo que venía trabajando muy duro para poder tener más minutos y creo que hoy se me dio y espero seguir trabajando el doble para seguir ayudando al equipo y seguir escalando en la tabla. Joaquín Lencinas, el jugador de Atlético Palmaflor, declaró lo siguiente después del triunfo sufrido de su equipo. Hoy pudimos quedarnos con la victoria y más que todo contentos porque pudimos plasmar en la cancha la idea que teníamos, cómo íbamos a trabajar el partido y creo que de acuerdo a lo que habíamos pensado lo hicimos muy bien. ¿Están contentos con el resultado? ¿Creen que se hundieron de la mejor manera en este partido del Félix Topriles? Sí, siempre hay cosas por mejorar, pero es mejor siempre mejorar ganando, ¿no? Y veníamos de derrotas en casa, así que esto renueva siempre la expectativa, fortalece al grupo y queda mucho camino por delante y esperemos a ir sumando a tres. Iván Vidaurre, el jugador de Atlético Palmaflor, comentó lo siguiente después del triunfo de su equipo. Fuimos manejar los tiempos y gracias a Dios nos llevamos una victoria. Y ahora pensar en Independiente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo atacar? ¿Cómo herir a Independiente? Sí, sí, es bueno, hoy día nos toca disfrutar con la familia este triunfo y mañana ya pensar en lo que va a ser Independiente, un duro rival que igual viene a jugarte igual, igual, pero nosotros ya vamos ahorrando la confianza, como te digo vamos recuperando esa mística que tiene Palmaflor y eso hay que demostrarlo contra Independiente. Real Santa Cruz tiene su propio Chucky que lo apoya, ya que el cuadro albo tiene su propio Chucky que lo apoya en cada partido. Cabe recalcar que el muñeco lo puso de moda el conjunto de Bolívar. Estos son los resultados de los partidos que se jugaron el día de ayer por la novena fecha del torneo de reservas en Bolivia. Bolívar le ganó 6-4 a Universitario de Vinto y Bilserman ganó a Aurora por dos goles a uno. El día de ayer se completó la jornada del sábado en la Copa Simón Bolívar en su segunda fase, con victorias de Cochabamba FC, Real Oruro y Shalom, ya que Cochabamba FC goleó a Cultural por cinco goles a cero en el estadio de Colcapíroa. Después, Deportivo Fatih no pudo en el alto ante Shalom de Oruro y cayó por dos goles a cero. Cerraron el día en la competición Real Oruro venciendo a Destroyers por dos goles a cero en el Jesús Bermúdez. Sago continuará con la rotación para enfrentar a la U, ya que el estratega de la Academia Paseña, Antonio Carlos Sago, confirmó que realizará variantes en el oceno que presente el martes frente a Universitario de Sucre en el Estadio Patria, ya que dijo esto, vamos a tener rotaciones para el martes. Del último partido contra Aurora hemos cambiado cinco jugadores, así que para el martes pasará algo parecido. Tenemos una plantilla buena con jugadores de calidad que hay que ponerlos para jugar, porque tienen toda la confianza. Son jugadores que están creciendo y están haciendo todo para que podamos llegar al bicampeonato. Sago, el DT de Bolívar, también comentó lo siguiente sobre el nivel futbolístico de su lateral derecho, Diego Bejarano, comentando esto, Diego es un jugador importante, es un jugador de la selección boliviana, hizo un buen partido como lo está haciendo y no solo él, como todos los jugadores y es un jugador que tiene toda mi confianza. El delantero nacional, Bruno Miranda, va ganando minutos en el Guaraní de Brasil, ya que el día de ayer apareció en el minuto 79 del partido frente a Tombenze en la victoria de su equipo por dos goles a uno. Su equipo busca salvar la categoría en la Serie B de Brasil. Después del triunfo de su equipo, esto fue lo que comentó Miranda en sus redes sociales. Sumamos de a poco, más tres. Primera fase cumplida, ya que el sueño del club Bolívar toma forma y cada vez avanza más. La primera fase para la construcción de su estadio ya concluyó y de manera satisfactoria se acabó con la demolición del estadio Libertador Simón Bolívar en Tembladerani y se procederá con la siguiente fase. Se tiene previsto que el 2025 Bolívar estrene su nuevo escenario deportivo en Tembladerani. El club Bilsterman denuncia y pide investigar al árbitro Gary Vargas, ya que mediante la carta del director jurídico de Bilsterman, Víctor Hugo Pérez, el club solicita que se investigue la nominación del oficial del partido Gary Vargas para el clásico cochabambino. El director técnico de Bolívar, Sago, también se refirió al estado físico de su jugador, Kevin Salvatierra, el 10 de Bolívar, ya que dijo esto. Kevin Salvatierra no está siendo tomado en cuenta porque no está bien físicamente. La lesión aún le da fastidio. Es un jugador que le estamos teniendo toda la paciencia del mundo para verlo en la cancha, pero ahora es imposible que juegue porque no está bien. Solo por eso. No olviden suscribirse al canal con la campana de notificaciones activada para que siempre estén muy bien informados sobre las últimas noticias del fútbol boliviano. Entrando en noticias sobre futbolistas bolivianos en el extranjero, el día de ayer el futbolista boliviano Jaume Cuellar fue importante en el triunfo del Lugo, ya que el jugador nacional disputó un buen encuentro y realizó una asistencia que le dio la victoria a su equipo. Finalizando el encuentro, el jugador recibió el apoyo de sus seres queridos en el campo de juego en España. Victoria del palestino conducido por Gustavo Costas, ya que el día de ayer el palestino derrotó 2-1 a Curico Unido por la fecha 23 del fútbol chileno. El entrenador de la selección boliviana de fútbol, Gustavo Costas, que todavía está al mando del palestino, lo logró sumar tres puntos valiosos para mantenerse en la zona de clasificación a Copa Sudamericana, el principal objetivo del equipo conducido por Costas. Haciendo historia en Ecuador, ya que el Aucas, dirigido por César Farías, el ex entrenador de la selección boliviana de fútbol, venció a Guayaquil City por 2-1, es el único invicto de la Liga de Ecuador y alcanzó la mejor racha de la historia del club sin derrotas, ya que Farías con el Aucas consiguió la mejor racha del club en la historia con 13 partidos invictos. Racha que el club nunca tuvo en toda su historia. Tenemos novedades desde Argentina en la segunda división, ya que el boliviano Anderson Rey Salinas fue titular en la derrota de gimnasia y esgrima de Jujuy ante el club Atlético Mitre por 2-0 en la segunda división de Argentina. Los goles del partido fueron convertidos por David Romero, que provocó la derrota del Lobo Jujeño, y lo deja en zona de clasificación a la siguiente fase, situándose en el puesto 26 de 37 participantes. Bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si fue así ya saben que se pueden suscribir por acá con la campana de notificaciones activada, también pueden ir a ver uno de mis últimos videos y un video recomendado. Nos estamos viendo en una siguiente ocasión. Chao.